Yo soy tú y tú eres yo ¡Hola amiguitos! ¡Esto es Chiqui! ¡Y trailer embrujado! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Porque ustedes lo exigieron! ¡Y además lo exigieron con 34 mil likes! ¡Dariel pidió solo 20 y los Dick y Duque amiguitos superaron la meta! ¡La destrozaron! ¡La hicieron amiguitos! Aquí sí te hunde, como que te aprietan Sí, como si te tomaran de los pies ¿No crees que estamos perdiendo demasiado tiempo en estar tonteando? Deberíamos de ir por leña ¡El aire, el aire, el aire, el aire! ¡A ver si no se forma un remolino, chicos! ¡El remolino! ¡Papá! ¡He encontrado algo amarillo, ven! ¿Qué encontraste, Dariel? ¡Es un señalamiento de carretera! ¿Tienes frío, Dariel? ¿Por qué estás temblando? ¡Hace demasiado frío! ¡Hace demasiado aire! ¡Yo traje una gran cobija para pasar la noche! ¿Trajiste cobija para mí? ¡No! ¡Entonces cada quien que consiga sus víveres! ¡Yo voy a ir por mi madera! ¡Tú consigan la tuya! ¡Adiós! ¡Ah, pues me voy de este lado, chiquitines! ¿Dónde podré encontrar madera aquí? ¡No hay nada de madera! Solo hay piedras, muchas rocas... ¡Vaya suerte tengo! ¡Aquí encontré mucha madera! ¡Sí! ¡Chiquitines! ¿Vieron algo pasar? ¡Porque yo sí una ombra negra! ¡Como la milla! ¡Bueno, qué importa! ¡Miren toda la madera que logré, chiquitines! ¡Vamos! ¡Oye, Dariel! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, papá! ¿Qué crees que te iba a decir? ¡Qué! ¡Yo no he encontrado nada de madera en este lugar! ¡Mira todo lo que! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece Santa Claus con esa bolsota! ¡A ver! ¡Qué bueno que esto ya está quedando! ¡Porque tengo mucha hambre! ¡Morimos de hambre, chiquitines! ¡Lo bueno es que yo traje carnita para asar! ¡Y tú, Dariel! ¡Yo traje... ¡Yo traje... ¡Unos nopales! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dudaste demasiado! ¡No trajiste nada, ¿verdad? ¡No traje unos nopales! ¿Y dónde están? ¡Ahí por ellos! ¡A ver! ¡No traje unos nopales! 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 ¿Qué? ¡Vi pasar de nuevo la misma sombra! ¡Vamos a ver! ¿Huesos? ¡Se fue para allá! ¡No sé, chiquitines! ¡En serio, yo la vi pasar! ¡Y era la misma de hace rato! ¡Denle like si ustedes también la vieron! ¡Oye, de plano estoy loco! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Ah, qué gustos ricos! ¡Copalitos! ¡Yo conseguí esta tapadera de metal que nos va a servir como comal! ¡Mira! ¡También traje bombonachos, nachos, espiristuachos, puachos! ¡Vale! ¡Dónde están y yo misé! ¡Dariel! ¡Dime! ¿Qué estás jugando? ¡Chiquitines de Woody! ¡Es tu juego favorito, ¿no? Bueno, uno de los juegos favoritos de Dariel. ¡Es que el de Roblox es mi favorito hasta el momento! ¡Solo que miren, aquí está! ¡Pero miren, no hay internet aquí! ¡Aquí ni siquiera agarra la señal de teléfono, chiquitines! ¡Oye, Dariel, Dariel, Dariel! ¡Dime! ¡Una pregunta! ¿Qué te gusta más, el atardecer o el amanecer? ¡Amanecer! En esta ocasión vamos a ver atardecer, anochecer y amanecer dentro de este tráiler épico. ¿Estás listo? Sí, pero antes, a comer. Vale, pero primero hay que prender eso. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos a poner tablitas, tablitas! ¡No! ¡Se está consumiendo y no está prendiendo esto! Plan fallado. Vamos a tener que dormir sin fuego. Tengo una idea. ¿Qué? ¡No! ¡Con la lámpara! ¡Caso perdidísimo! ¡Dame una última oportunidad! Si en esta no se prende, pues ya, nos moriremos de frío, ¿va? ¡Veo fuego! ¡Veo fuego! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Fuego! A ver, vamos a poner esto. ¡Oh, ya se siente el fuego, eh! ¿Y si mejor solo agarramos los nopales y los tiramos ahí? ¿Crees? Nada, se van a quemar todos. A ver, vale, vale. Ahí va mi nopalito. ¿Sabes qué se me antoja con este ambiente terrorífico de... ¡Oh, mi nopal, mi nopal! ¡Espera, espera, espera! ¡Con este ambiente terrorífico de tu nopal! ¡No, no, 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 no! ¡De fuego! ¡El trailer terrorífico! ¡Y unos ricos bombones! ¿Qué? ¡Pues una buena historia de terror! ¡Pero esta! A ver, a ver, a ver. ¿Ves? ¿Te la cuento yo o la cuentas tú? ¿Yo? ¡Va, va, va! ¡Te escucho, te escucho! Había hace un año, es muy reciente, una familia viva de campamento. Estaban en el mismo lugar. Y ahorita sus papás estaban descuidados del niño. ¡No, no, no, ya no sigas! ¡Ya me dio miedo, Mario! ¡Ya me dio mucho miedo, en serio! Las montañas tenían vida. Apareció una cara hecha de rocas. Los brazos salieron de la nada. Se lo comió. ¿Se comieron al niño las rocas? Sí. ¿Y los papás qué hicieron? Los papás lo andaban buscando y nunca lo encontré. ¡No voy a poder dormir! ¿Te parece si ya nos cenamos nuestros ricos nopalitos? ¡No, yo no voy a comer eso! ¡Sí, tienes razón! ¡Ni de loco me comería esto! ¡No, yo no voy a comer! ¡Mi cama! Buenas noches. Tres y veintiocho de la madrugada. ¡Quiero ir al baño! ¿Por qué me tengo que despertar? ¿Por qué me tengo que levantar? Si lo único que quiero es dormir y que pase la noche ya porque muero de frío. Me aguanto. Buenas noches. No, sí quiero ir al baño. Ahorita vengo. En serio, me anda, me anda mucho aquí. ¡Ahora sí te vi! ¡Tú no te me escapas! ¡Te encontré! ¡Dime quién eres tú y qué quieres de mí! ¡Yo soy tú y tú eres tú y tú eres yo! ¡Eso no es cierto! ¡Tú eres tú y yo soy yo! ¡Estás equivocado, niño! ¡Yo soy tú! ¡Punto ex! ¡No! ¡Claro que sí! ¡No me hagas nada! ¡Por favor! ¡No! Oye, 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 Daniel, lo estás soñando. Levántate. ¿Qué tienes, qué tienes? Tuve una pesadilla. ¿Me despertaste y me asustaste demasiado? ¿Me pegaste en la cara? De hecho, me diste un manotazo. Quiero ir al baño. ¿Quieres ir a hacer pipí? Sí, pero mejor me duermo. Al día siguiente ¿Dariel? Ya, ya está amaneciendo, chiquitín Vamos ¡Oh, chiquitines! ¡Ya se está viendo allá el sol! ¡La chigüeña! ¡Sí, papá! ¡Logramos el reto de la noche en el trailer embrujado! Y si quieren que pasen la noche con la muñeca fea Lleguemos a 25.000 likes ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado este Diki Duki Dari el punto ¡Excel! Darle un super ultra mega poderoso ¡Dari el lo venció! Y suscribirse al canal de Diki Duki trailer embrujado ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Apuremonos que queda un largo camino! ¡De regreso a casa! ¡Oh, está corriendo! ¡Es la primera vez que me van a poner un pupilente y tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me veo de miedo! ¡Me veo como con un ojo chueco! ¡Qué! ¡No me hagas nada! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Cárate! ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Esto no pasa en serio, eh! ¡Sólo me lo estoy inventando!